Vamos entonces ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Preparan! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Mayú! ¡Va! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! 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 ¡Gracias! Bien la corrección chicos Vamos a decir Que aprobaron Utilización del vestuario Claro está si entregan correctamente el perchero Hasta el final Destreza corporal Digamos que lo aprobaron Actuación Lo aprobaron Y sincronización Que vale 3 puntos A ver maestro Walter Si me ayudas Podríamos compartir Un punto se lo doy yo Otro punto se lo das vos Y le queda uno que no Que no viene Que no viene Muy buena solución ¿Te parece? Bastante salomónica Entonces señoras y señores niños y niñas El desafío de esta semana Ha sido aprobado Felicitaciones Felicitaciones Tiene que quedar todo impecable Que no quede acá ningún cubo Ningún palito dando vuelta Chicos dejen los cubos perfectamente ordenados Los palitos Gracias por ver maestro Y quiero por favor Chicos Escúchenme Lo pongo a ustedes igual que yo Yo lo voy a dar desde mi lugar Quiero que brindemos un gran aplauso Al maestro Saga Un honor tenerlo En la casa de gran hermano Gracias Walter Muchísimas gracias Gracias